Usted aquí coloca venta de señales y le pone un precio con la esperanza de que se va a hacer 4 mil dólares y aquí, esto es un aviso, esto es un cartel venta de señales, venta de señales, venta de señales a 300 la señal por un mes, a 300 la señal por un mes a 150 por un mes y de este lado coloca, enseño a pensar por eso las 57 personas que están aquí son elegidas los que están en Sacktrider son los elegidos son los elegidos, ¿a qué? a salir del ciclo en donde están y usted coloca aquí, enseñar a pensar ¿qué tiene que hacer aquí usted? estudiar dedicarle tiempo hacer sacrificios fracasar acuérdense, si usted evita el fracaso evita el éxito fracasar volver a levantarse entonces usted está usted coloca estos dos avisos mire, en este hay dos mil personas en ese hay dos mil personas en este hay diez a mí me interesa estas diez a mí no me interesan las dos mil ¿por qué? porque estos son mediocres a mí me interesan estos porque estos sí son los que quieren avanzar estos son los que quieren avanzar estos son los que yo quiero estas personas no estas con dos mil personas a trescientos o póngale no dos mil póngale doscientas personas doscientas personas a trescientos son sesenta mil dólares ¿qué yo haría? mantendría la teta y así podría ir a tomarme una botella de champán de tres mil dólares si quiero viajar por el mundo si me diera la gana pero a costilla de los huevones y me disculpan la expresión de los idiotas de los tochas de los bobos que creen que porque me paguen ciento cincuenta o trescientos dólares yo los voy a enseñar ¿por qué? porque los lleno de esperanza ¿de qué van a salir ¿de dónde? del hueco esta es la realidad al que le caiga el guante que se lo plante esta es la realidad esta es la que a mí me interesa la que está aquí esta esta es la que a mí me interesa usted decide ¿de qué lado quiere estar? si del lado de los mediocres usted decide ¿de qué lado quiere estar? si del lado de los mediocres o del lado de los que van a avanzar aquí tiene que estudiar si usted viene conmigo aquí tiene que echarle bolas aquí para que usted pueda salir del hueco salir pero esto le toma tiempo por eso es que aquí siempre van a haber poquitas personas aquí van a haber poquitas personas de este lado van a haber muchas aquí hay muchas personas mediocres llenos de esperanza jala bolas porque hay un coñazo de jala bolas que creen que porque mientras más mientras más duro le jale la bola creen que es más fácil que avanzar y mejor le va a decir la señal aquí hay un poco de jala bolas ustedes quieren ustedes quieren esto ustedes lo quieren comparar es fácil miren ustedes quieren comparar eso ustedes simplemente aquí colocan se los voy a explicar aquí facilito miren con dos palabras se los voy a explicar con dos palabras tres palabras esto que está aquí son los chavistas esto que está aquí son los que emigramos buscando mejores oportunidades ¿dónde está Venezuela? en la mierda ¿por culpa de quién? de los chavistas así como usted ve esto aquí es el trading es igualito usted me dice si quiere estar del lado de los chavistas o si usted quiere estar del lado del progreso del futuro acuérdese ya usted se fue al país si usted se fue al país que su mente vaya en sintonía con lo que usted hizo al irse del país en dejar lo fácil porque eso no dura en echarle bolas ahí es donde está eso ahí aquí esa es la conclusión de esto y conclusión esto así ahí sí ¿de qué lado quieren estar ustedes? ¿de qué lado quieren estar ustedes? ¿de lo fácil o del progreso? aquí este que se gana los 60 mil ¿a quién equivale? ¿quién es este de aquí? el militar maduro diosdado freybernal los alacranes ¿saben quiénes son los alacranes? los alacranes son los que se vendieron para ir a las elecciones ahorita entonces militar porque esos son los que se dan de plata a costillas del huevón que tiene esperanza de que va a salir del hueco pero se choca con la realidad esos son los chavistas el que tiene esperanza el que está ahí tratando de salir del hueco el que cree que de aquí que es un mediocre ese es el proletariado usted es un proletariado usted quiere ser proletariado proletariado es la persona común o usted quiere utilizar la puta cabeza ok o usted quiere usar la puta cabeza para poder tener éxito el problema es que aquí hay más poquita gente ahí hay más poquita gente ahí hay más poquitita gente explicadito y lo va a dejar así le va a tomar una foto y lo va a poner y lo va a poner en la historia en el feed ahorita y lo va a poner en la historia y espero los comentarios espero los comentarios de las personas para ver de qué lado quieren estar ustedes i como raciocí 3 ¡Gracias!